Sistemas Agroalimentarios de las Américas Parte de la solución a la crisis climática El incremento de la inseguridad alimentaria y la crisis climática plantean en forma interrelacionada una gran amenaza al planeta. Como tal, deben abordarse con profundidad y sentido de urgencia. Como principal productor y exportador de alimentos, el sector agropecuario de las Américas es un actor clave para la seguridad alimentaria y nutricional mundial. Su trabajo, una larga cadena de valor que involucra ciencia, investigación, conocimiento y el esfuerzo de millones de personas, se realiza en la región que, al tiempo que provee alimentos sanos e inocuos para el mundo, es también la más vulnerable a los efectos del cambio climático. Son cada vez más frecuentes y extensos fenómenos como sequías e inundaciones que generan destrucción, frío y calor extremo, huracanes y ciclones. Todos ellos manifestaciones del calentamiento global que se traducen en pérdidas productivas, aumento de la pobreza y de migraciones hacia los centros urbanos. Estas preocupaciones han sido expresadas en los últimos años en diversos espacios de diálogo multilateral. La Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios, convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en 2021, la novena Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles en 2022. En la Reunión de las Américas sobre Cambio Climático y Agricultura, realizada en San José, Costa Rica, en 2022. En octubre de 2023, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, convocó a una conferencia de ministros para acordar el fortalecimiento de una alianza continental para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. En esos foros, el IICA y sus 34 estados miembros construyeron un consenso con cuatro principios estratégicos, que son los pilares para la acción colectiva. Uno. Los sistemas agroalimentarios de las Américas no son sistemas fallidos. Por el contrario, se encuentran en un profundo proceso de transición hacia modelos productivos más sustentables y resilientes. Dos. La ciencia y la innovación constituyen el motor fundamental para la implementación de esos cambios y son el principal insumo para promover una nueva generación de políticas para el desarrollo agropecuario y rural. Tres. Los productores agropecuarios deben participar activamente en todos los frentes de negociación y ser los grandes protagonistas de esta transformación. Cuatro. La agricultura es parte de la solución por el papel que puede y debe jugar este sector en la mitigación del cambio climático, los procesos de adaptación y la preservación del capital natural. Es preciso construir una nueva narrativa que reconozca el papel fundamental que tiene la agricultura de las Américas como garante de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental mundial, que en la actualidad aporta una de cada tres toneladas de alimentos que se comercializan a nivel global. La amplia difusión de la siembra directa, el desarrollo de los sistemas agrosilvo-pastoriles, la recuperación de pasturas degradadas, la implementación de buenas prácticas de agricultura regenerativa, la creación de nuevas zonas protegidas, son claros ejemplos de que la agricultura, en esta parte del mundo, se halla en un irreversible sendero de cambio hacia modelos de desarrollo que operan en plena armonía con la naturaleza. Es necesario reiterar la importancia de trabajar para mejorar el acceso a los fondos climáticos, en beneficio de los países de la región, incluyendo a los más vulnerables, para fortalecer la adaptación, mejorar efectividad de ese financiamiento y fortalecer la cooperación internacional. Los agricultores y las agricultoras tienen un papel central, no sólo para la producción de alimentos, sino también en su condición de custodios de los territorios rurales y guardianes de la biodiversidad, un capital estratégico del continente americano. El IICA, junto a sus países miembros y socios estratégicos del sector privado, por mandato ministerial, impulsa la iniciativa hemisférica Suelos Vivos de las Américas y Agua y Agricultura, orientadas a mejorar la salud de los suelos y promover una mayor eficiencia de la gestión integrada del agua, la participación activa e informada del sector agropecuario en las Américas en la planificación de la acción climática, enfatizando el apoyo a los negociadores vinculados a la agricultura en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la implementación de acciones para aumentar el acceso del sector agropecuario al financiamiento climático, incluyendo el privado, y opciones como los mercados voluntarios de carbono, fondos verdes y garantías. La visibilización y participación del sector agroalimentario de las Américas en la SCOP, a través del pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, financiado con aportes del sector privado agropecuario del continente. Por todo eso, este pabellón es el gran centro de diálogo y acción colectiva en la SCOP, dedicado a exhibir el papel de los sistemas agroalimentarios del continente como parte de las soluciones climáticas. Es también un espacio de visibilización de las contribuciones que productores y otros actores claves en la región ejecutan para enfrentar el cambio climático. Y es, sobre todo, un lugar para reconocer que la agricultura debe tener un papel central en las negociaciones ambientales y convertirse en eje estratégico de las conferencias de las partes COP de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Somos el ICA. Trabajamos junto a los gobiernos de los países de las Américas, el sector privado, ONGs y organismos de financiamiento para defender el papel estratégico de la agricultura en los modelos de desarrollo sostenible.